El gobierno municipal de Celaya reconoce 196 millones de pesos como resultado de la cartera vencida por el pago del impuesto predial, lo que representa el 36% del padrón de los bienes inmuebles. Por ello, se buscará estrategias para que los morosos cumplan con el pago. Desde hace dos semanas se emitieron 30 mil invitaciones de cobro, donde se les mandó el estado de cuenta a estos deudores o a estos contribuyentes para invitarlos a que se acerquen aquí a la tesorería a realizar el pago.